¡Hola! Aquí estamos, este, sí, 8 de julio de 2019 Con unos parés de amigos, un parés de gatos aquí Allá, que no se ve, los coleros Y allá están Andrea y yo, y Frida y Frillé Y entonces aquí, estamos aquí viviendo la vida como se debe vivir Parita 6 Un botella de mojil, de wiki Y el ron que mantiene para hacer el resto de todo Se nota que no está haciendo fuerza, eh Vamos ahorita, vamos a ir con ella ¡Sup! ¡Sup!